Si les parece arrancamos con una historia que sin duda mucha gente se va a identificar. Son días de mucha alegría, de muchas tradiciones, pero también cuando se pierde un ser querido se sufre mucho. Es el caso de Lolita Cortés que antes de todas estas fiestas perdió a su mamá y a continuación nos abre su corazón y nos dice cómo han sido estos días para su familia. Amena, sincera y frágil es como se mostró Lolita Cortés con el equipo de Venga la Alegría a más de un mes de la partida de su madre, la cantante y actriz Lolina Jiménez, quien falleció el pasado 23 de noviembre. Cerraste un año de muchas cosas buenas, pero también de un ángel que te está cuidando y que te va a cuidar por el resto de tu vida. Ha sido muy difícil estar aquí sin ella, todos, todos, no ha habido nadie que no me diga, pero además personas que vienen como público, que se encontraban aquí, mi mamá platicaba con todos. No veo a alguien que no haya sentido su pérdida. Este, no lo puedo creer, ahí vamos, con altas y bajas. Nos está costando mucho trabajo, mucho, pero ella me enseñó, no sé, dónde sacó esa fuerza. Cuando se fue su mami, cuando se fue mi tía Elena y siguió adelante. Y es lo que le digo, que con eso yo voy a sacar adelante a mi familia, a mis hijos, a mi nieto, a mi hermana. Y bueno, Gabo, tú la conociste perfectamente bien y todos ustedes también. Está difícil estar aquí. El dolor que ha vivido después de despedir de este mundo físicamente a la mujer que la forjó para convertirse en la joya del teatro musical en México, la ha llevado a estar en conexión con ella a través de sus sueños. Mi mami la soñé un día y me agarró de la cara, lo que nunca, que no abrazaba, no besaba, tú sabes que no. Me agarró de la cara y me dijo, estoy bien, estoy bien. Y me desperté, y me desperté muy bien ese día. Me encantaría soñar con ella todos los días, pues despertaba muy bien, pero hay que, me dicen, aprender a vivir así, yo lo sé. Gracias. En las pasadas fiestas decembrinas, Lola extrañó en la tradicional cena el humor de su madre. Y ante la tristeza que vive, detalla que sus hijos le han mostrado un gran apoyo. ¿Fue difícil para ti diciembre, enero, todos esos días? Sí, el 19 fue un poco difícil, pero yo le decía al cielo, a Dios, le grité de cosas, le dije de todo. Y también le grité a mi mamá, le dije, te pudiste haber después de tu cumpleaños, el 28 de marzo, pero ¿por qué en estas fechas? Teníamos una comida ese día, ha sido muy difícil, pero mis hijos, balón y pelota, mi nuera, mi yerno, han estado ahí, han estado ahí, ellos cuatro y mi sobrino, o sea, han sido fechas difíciles. El mayor sabor que como hija siente la ex juez de la academia, es haber escuchado en vida, lo orgullosa que estaba su madre de ella, con quien en su momento tuvo grandes diferencias. Yo espero, espero que se haya sentido contenta con lo que hicimos, yo sé que, tú lo sabes, lo hablamos muchas veces, no era yo lo que ella anhelaba, fui como súper rebelde. Bueno, espero que se haya sentido contenta de ver a su nieta en escena triunfando, como lo está haciendo mi hija, a su bisnieto, pudo ver a cargar a su bisnieto y cantarle. Bueno, ya sé, espero que se haya ido bien, es lo único que quiero saber que se fue bien. La ausencia de mamá ha unido a las actrices Laura y Lola Cortés. Es tan raro que algo tan difícil como la partida de alguien haga que dejes a un lado cualquier problema o rencor y abrazas y gasteamos, te necesito y estamos, estamos, estamos más unidas que nunca. En este cierre de temporada de teatro en corto, Cortés extrañó a esta mujer que nunca faltó a ninguna temporada y que hace exactamente siete semanas, durmiendo, se despidió de este mundo. Con imágenes de Rodolfo Ortiz para Venga la Alegría, te informó Gabriel Covas. ¡Venga la Alegría! ¡Venga la Alegría!